hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay en mi canal que se llama Molto Bike Garage Mechanic es como el Car Mechanic pero es en motos así que nunca jugué el Car Mechanic no lo voy a mentir creo que lo tuve una vez para móvil y no era igual pero siempre quise tener el de coche por cierto pero bueno tenemos este de moto que me han dado la key para probarlo está en versión de prueba aún vamos a ver get your mobile phone which line on the ok aquí está el móvil y tenemos que leer vamos a inspeccionar un poco lo que es que guapo el garaje y aquí como entro este es para pintar la sala para pintar creo y arriba mi plantita mi plantecilla bueno nunca he jugado el Car Mechanic como dije pero me hubiese gustado verlo jugado de pedido aquí no me la dieron y lo quise comprar pero bueno luego siempre estaba con la opción de que bueno luego saldrá uno nuevo saldrá uno nuevo y arriba que habrá mi oficina impresora un poquito vieja por cierto en la silla a ver si la cambiamos está bien que sea un mecánico pero bueno vamos vamos a lo que vamos primero me dice que tengo que tocar el móvil para recibir las primeras peticiones esto que es una radio a la radio pero yo he saqueado la música por lo que se llama vale por lo del copyright este es un ordenador jepay bueno vamos a ir luego viéndolo cómo funciona pero vamos a lo primero vamos al móvil y tiene algunas funciones vale puedes poner un fondo de pantalla viendo las opciones puedes jugar un juego clicando en el huevo dorado que está en el centro de la pantalla para aceptar un trabajo introducete mensajes y clica el icono del sobre para dejarlo nos vamos a buscarle vamos a ver select a task selecting a message from the list ok pues no aceptado este pues este aquí tenemos toda la información de esto presta atención a lo que el cliente espera de ti no tienes que hacer completamente las tareas pero sí que pero entonces ganarás menos acepta los trabajos dándole a aceptar trabajo al botón de aceptar trabajo si no quieres un trabajo lo puedes rechazar bueno yo creo que sí lo queremos ¿verdad? aceptar no sé lo que es bueno cambiar partes pon la moto en el lift a ver y aquí está la moto los gráficos se ven un poquito a ver ¿por qué se ve así? beautiful yo lo puse beautiful resolution bueno se veía como raro ¿verdad? no, la moto no se ve mal ok press R no come closer to the laptop to buy the buy part ok ah ya lo montamos tenemos que ir al laptop para buscar las partes vale pero pero now click frozen monkey doble click frozen monkey que es el que venderá in the bottom right corner of the screen puedes conseguir las partes que necesitas aquí están las partes que necesitas vamos a ver para comprar las partes que necesitas le das a botón del pequeño window o algo así veamos partes que necesitamos ah esta es esta es esta partes que necesitamos esta ¿no? necesitamos el foot rest F407 para que se descanse el pie de descanso F407 a ver foot rest F407 bueno on the right side you can see a preview of the part aquí podemos ver el preview you can rotate the part ok podemos rotarlo podemos hacer un zoom para comprarlo click on the button under the preview ok y lo compramos para que la persona tenga su moto este es para rotarlo ok aquí lo compramos cómprala muy de verdad aquí ok después que lo compres escucharás el sonido el típico sonido de la moneda que lo escuchamos y nos alejamos de la moto now you get the door right side and the laptop and phone you get to the door on the right side ok the door aquí ah aquí está la puerta veamos abrimos ahora selecciona la parte que el cliente quiere en su motocicleta esta es la parte ah esta parte esta parte esta parte esta parte on the left you will see a panel where you can select the pie colors pero que color le ponemos el requerido es 0 0 0 el actual es 0 0 0 ok tienes que estar atento a que el color sea el mismo este panel está dividido en dos partes la de afuera y la de adentro que es un cuadrado el de afuera es un redondo ok en ambas partes puedes ver una marca cuando ambas marcas están verdes el color es el color de la motocicleta el color se hace se asemeja es igual al de la motocicleta y si es rojo si es rojo el color no es el que corresponde recuerda para ganar el máximo dinero posible tienes que conseguir el color idéntico ok selecciona el color dándole a confirm change aquí perfecto salimos de aquí ok ok ahora tenemos la moto que es esta ya tendrán los pisecillos Marketing Desconecte el pus romon swing 4 en la derecha parte del tutorial hay un panel se muere el impulso ok desensambla desensambla desatasca los cuatro desatasca los cuatro cositos esto los cuatro foots como me gacho como me gacho moving este es el zoom para moverme es Q, E, A y D que raro para adelante es la E no, a ver arriba, ahora para bajar para bajar fíjate, esto va adelante para arriba, no quiero más para arriba ok, a ver R Q, D, A, E or scroll ah, ok or scroll entonces tengo que quitar los piececitos dos foot rest esto hemos quitado uno son cuatro uno dos tres y cuatro ok ahora vamos a asamblar ok ok vale 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 frame foot rest es allí no foot rest ah, seleccionamos la parte es que él la cambió a la parte el cliente por lo que estoy entendiendo foot rest ¿dónde va el otro? aquí este, venga bueno, bueno, bueno qué bueno bueno, estaba aprendiendo nunca jugué este juego nunca jugué este juego ok vamos al teléfono y confirmamos que está hecho eh, mola bella la moto por cierto está guapa, guapa bueno bueno, vamos al teléfono y le decimos que está lista la orden a ver a ver ¿dónde vamos? open mes and current task este finish 150 dólares eso fue lo que me dio ok, que tengo nuevos trabajos y a ver bueno vamos a aceptar otro vamos a hacer otro por nuestra cuenta cambiar partes cambiar partes cambiar partes vamos a hacer este a ver hemos aceptado ¿no? vale hemos aceptado y la moto está aquí la llevamos para allá ¿qué tenemos? un solo de esto un solo ¿cómo se llamaría eso? grúa o algo tenía un nombre lo vi pero bueno no lo recuerdo entonces dice que la orden que decía espera food starter lever ah el pie con el que se arranca la moto puede ser food starter starter que es con lo que le das ¿no? para que arranque este este está muy dañada para usarla de nuevo y tengo que comprarla ¿no? ¿cómo se compraba? aquí y era espera FSL 614 FSL 614 vamos aquí compramos venga food starter lever 614 ¿será esta? vamos a comprarla FSL 614 ¿no? sí vale qué suerte tengo lo conseguido está aquí la parte ¿no? la parte estaba aquí ok FSL 614 vale y el color que queremos es el 069 ¿cuántos colores hay? ok este hace más pero este a ver 0 vamos a ver 069 no 069 es aquí 069 ok 069 es el segundo también 069 069 069 a ver 069 069 y 069 y 069 ahí ahí 0680 069 069 y 069 mira los dos están verdes perfecto confirmamos los cambios y salimos y lo montamos a ver a ver si es así a ver eso tiene que ir por aquí porque ya lo quite es que lo quite y ahora no sé dónde va a ver ahí está bueno el juego un poquito de de trabajo starter hasta aquí el starter y foot starter el foot starter lever a ver vamos a girar un poco breaker porque no sé cómo agacharme aquí va aquí va foot starter lever ya está puesto no está puesto perfecto y vamos a confirmar la orden confirmamos bien de dinero tenemos 303 ya oye mira está bien vamos a hacer una de tercero de más dinero change port mira este front brake no espera vamos a hacer primero vamos a continuar pero vamos a hacer primero una más fácil porque si hacemos los más difíciles al inicio pues me va a costar un poco más shift gs817 shift gs817 vamos a buscarlo aquí shift gs817 vamos a ver gs817 sí vale perfecto le vamos aquí lo buscamos perfecto y color que me pide current color pero no tengo color no tengo color así que no 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 tengo color requerido así que la moto vamos 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 a ver para cambiar está aquí no tengo entendido que es para cambiar el geoshift o no o no es esto lo que me estás pidiendo el clutch y el geoshift si me recuerdo que yo no con dos cómodos geoshift aquí está me gustaría pero no con dos cómodos sacamos este no está rojo no me dice que no geoshift desasamblar desasamblar geoshift a ver que dice como he comprado lo que no era a ver la orden dice geoshift geoshift reasamblar geoshift etc ese y no e fif es este pero ok aquí podemos ver todas las partes que podemos desensamblar o sea no lo puede desensamblar entonces ¿y cuál es entonces? mira esto lo que puedo quitar a ver ¿no puedo quitarlo? en teoría es esa ¿no? o hay otra pieza que se llama GeoShift creo que es esta GeoShift pero dice reparar, eh, cambiar a ver, a ver, a ver, volvemos GeoShift y no dice cambiar pero será que necesito otra pieza de estas otra llave ok 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 ¡Suscríbete! yo creo que tengo que sacar esto a ver, ensamblar esto para poder sacar esto ¿qué más puedo sacar? puedo sacar esto el tornillo, vale ya la vamos a ensamblar va a ser problemático porque aquí faltaba esto que lo he quitado vale, vale, vale es que nunca lo había jugado vuelvo a decir que nunca lo había jugado bien, shift se ha hecho 17 le ponemos el tornillo vale perfecto y luego tenemos que poner el tornillo y esto ok que sería este que es el que tenía él perfecto y ya está listo bueno, me ha costado, pero se ha entendido ya ahora, claro, tiene que tener su parte difícil si no, sería muy fácil era este, ¿verdad? vale, hemos terminado perfecto me ha pagado menos ¿por qué me ha pagado menos? bueno señores, que lo dejas hasta aquí me ha gustado mucho espero que a ti también y bueno, nos vemos en el próximo gameplay donde traeré unas motos ¿sabes qué tal se me da? agrandando el garaje y todo eso nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado Motorbike Garage Mechanic la cerveza la cerveza, por cierto, es la razón por la cual me despierto cada tarde jajaja que bueno bueno señores, nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado dale like, coméntalo, compártelo y hasta la próxima voy a asomarme chao gente